Nos encontramos con la licenciada Migdonia Yestas, ella es la directora del Observatorio de la Violencia, la máxima casa de estudio, que nos amplía un poco sobre este tema. La violencia en nuestro país sigue incrementando cada día, hasta la fecha se reportan 47 masacres en nuestro país. El Observatorio de la Violencia ha hecho un análisis sobre los homicidios múltiples y son estos que se dan en una misma escena, tres personas mueren violentamente y lo lamentable de ello es que generalmente no se espera en ese ataque de un agresor que los está vigilando, los tiene identificados muchas veces y a veces solo es a una persona y mueren más de tres personas, que es lo que establece como homicidios múltiples. En el presente periodo, hasta el 31 del mes de julio, se han presentado 183 víctimas en 47 escenas de crimen. Eso hace que en comparación con el año pasado hay una disminución porque el año pasado se presentaron 224 víctimas en 63 escenas de crimen. Esto también preocupa precisamente porque este año en una colonia de la capital fueron 12 muertes violentas las que ocurrieron en una misma escena. Los homicidios múltiples hacen que se incremente la violencia y la criminalidad en el país y sobre todo son de estos delitos de alto impacto que generan miedos o sobras en la ciudadanía que hacen que no puedan ir a espacios públicos, que no puedan ir a instancias gubernamentales o a los comercios que generalmente piensan que ahí es donde va a ocurrir una escena. ¿Cuáles podrían ser los factores que están impulsando tantos asesinatos en nuestro país? Uno de los principales problemas de las muertes violentas es que hay en primer lugar los factores psicosociales y los factores que están asociados a la violencia y la criminalidad como la pobreza, como la falta fuente de empleo, como un acceso a la educación y sobre todo que se mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía pero mejora de las condiciones de salud también de esa ciudadanía. Por lo que ocurre en estos eventos muchas veces es que al no existir o la falta de fuentes de empleo es fácil que la violencia se dé a través de esta asociación en crimen organizado bandas criminales y maras y pandillas que hacen que estos jóvenes formen parte de al no encontrar trabajo, al no estar en un acceso a una educación, una escuela, un colegio y que son presas fáciles del crimen organizado que generalmente es lo que enluta a la familia hondureña. Esta es una pieza clave. Antes estos asesinatos solo se estaban haciendo en hombres pero ahora vemos que las mujeres y los niños forman parte de ellos. El problema de los homicidios múltiples es que las personas que los cometen no les importa quién está en el lugar que ellos quieren y tienen identificado a una persona. Tampoco es que hacen una investigación de quién es la persona y muchas de ellas no tenían nada que ver para que fueran víctimas de la violencia. El otro tema es que si no hay una verdadera investigación científica criminal que dé cuenta de qué es lo que está pasando, que no se captura a los responsables, entonces estos están pensando que es fácil hacerlo porque nunca va a llegar ni la autoridad a investigar y menos el peso de la ley. Esta era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel real que debe realizar nuestro gobierno para poder controlar lo que se trata de asesinatos de hondureños? Hay varias acciones que ya se están desarrollando. El hecho de que se desarrolle una verdadera investigación, que la policía militar y la policía nacional esté estableciendo lo que constitucionalmente le corresponde, brindar seguridad a las personas y a sus bienes y no que sean parte de las actividades delictivas y criminales. Ya hemos visto las extradiciones que estas policías están extraditando o entregándose que básicamente por la pena que se siente o que sienten de estar involucrados en una actividad delictiva cuando debieron proteger y servir a la ciudadanía. Son parte de esas acciones, pero también es el hecho de poder desarrollar acciones de prevención de la violencia, enseñar y fortalecer las capacidades de la ciudadanía para resistir, para no decir que no a formar parte de actividades ilícitas, pero también que tener actividades productivas que le dé cuenta de ingresos y demás para que no se involucre. Hemos hablado con la licenciada Migdonia Yesta, directora del Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios, sobre las muertes violentas que abaten a los hondureños cada día. Este ha sido un informe de Dania Kirkonen, para UTV.